Aquí Azucena desde México, inicia con las preguntas que el señor director nos mandó el día de hoy y dice ¿Se puede tomar agua cuando estoy en ayuno u oración? Pastor Orlando, ¿qué le diría usted? Sí, bueno, bendiciones a todos. Absolutamente, tomar agua es esencial, es recomendado por la ciencia y también es necesario. Usted puede pasar días sin consumir alimento, pero es muy peligroso no consumir agua. Entonces la respuesta simple es correcto, debe de consumir. Una recomendación que hacen los médicos durante ayuno, y no tiene que ver tampoco con el ayuno, es consumir la mitad de su peso en onzas. Por ejemplo, si usted pesa 120 libras, se recomienda que usted consuma 60 onzas de agua por día. Es una buena recomendación, pero la respuesta es correcto, consuma agua, es necesario. Creo que no hay, creo que no hay... En la Biblia no dice eso. Nadie en contra. En la Biblia ayunaban y no bebían. Pero no pasaban de tres días porque es peligroso. No, un solo día era, solo un día era obligatorio en toda la Biblia, Levítico 16, de la amanecer al anochecer, ¿verdad? Nada más, 12 horas, digamos. Y entonces no comían ni bebían, nada. Pero era solamente por 12 horas, ya un periodo más largo, yo diría que es muy peligroso no beber agua, ¿verdad? Mucho tiempo. Me estoy a... Qué interesante, no sabía, no sabía, no sabía esa parte o no recordaba esa parte. No se compara, sin embargo, superpastor Juan Carlos, porque acuérdate, el secreto, señores, del ayuno es su dieta mientras no está ayunando. Estamos hablando de un pueblo que seguía una dieta, llamémosla bíblica, de acuerdo a la ley, que mantenía esos cuerpos en una efectividad para que cuando entrasen estas fiestas o festejos estuviesen preparados. Hoy no es así. Hoy no seguimos una dieta bíblica, estamos en un mundo donde lo que consumimos, aún lo que es considerado orgánico, es tocado por cosas que pueden considerarse no necesariamente buenas. La manera en que se cría lo que se está uno comiendo. Entonces, hablando del Antiguo Testamento, habían dietas. Dios condicionó el cuerpo de esta gente para el desierto en el que anduvieron y el mundo en el que estaban. Hoy no es así. Entonces, ahora hay que proveerse de suplementos y de cosas adicionales. Entonces, yo creo, otra vez volviendo a la pregunta, que el agua es vital porque nosotros no estamos tomando suficiente agua en los días regulares, ni estamos tampoco comiendo la comida correcta que nos ayuda a que cuando entramos en un ayuno buscando al Señor o una respuesta o una oración, nuestros cuerpos no están condicionados para el estrés del ayuno. Por lo tanto, hay que suplir más agua, aunque antes no se hacía. Aquí nos amplía Isaac, bueno, director, ¿verdad? Dice que la pregunta es más si al beber agua corta el ayuno. Entonces, no sé si tenía que ver más con lo que usted estaba diciendo. No, no se corta. Para mí no, excepto que no se corta el ayuno. No se corta el ayuno. No se corta el ayuno, ¿verdad? Un montón de aditivos. Agua con algo. Aguas frescas, como dicen en México. Sodas y ya, ahí termina el ayuno. Bueno, aquí dice doña Mariana de México, pastora Consuelo, quisiera saber cuál es el ayuno que le agrada a Dios y por cuántas horas o tiempo se tiene que ayunar y abstenerse de cosas. ¿Qué consejo le daría, pastora Consuelo? Yo creería que el ayuno que le agrada a Dios está en Isaías 58. Nos tocaría mirarlo. Pero yo creería que a veces la gente solamente piensa en dejar de comer y creo que dejar de comer es importante porque hay que, digamos que hay que dominar este cuerpito que siempre quiere hacer lo que se le da la gana. Entonces hay que aprender a tener dominio propio y hay que decirle no, en este tiempito no le voy a dar eso que a usted le encanta tanto. Entonces es importante el ayuno. Yo creo en el ayuno, creo así como en la oración, también creo en el ayuno. Pero el ayuno verdadero, si usted me pregunta por ese, definitivamente Dios da todas las características del ayuno que le agrada a él y el ayuno que le agrada a él es realmente sensacional. Miremoslo un momentito, no nos vamos a demorar tanto, pero el ayuno es pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, o sea, haya justicia en los pueblos. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes, o sea, nosotras en las casas tenemos, en algunas casas podemos tener a alguien que nos colabore. No seamos feos, feas con esas personas que nos colaboran. Ellas son chéveres, nos ayudan. Imagínense que nos tocara hacer todo a nosotras. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y en refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Eso es una parte y me parece bien importante tenerla en cuenta. O sea, ¿qué puedo hacer yo desde mi ámbito para ayudar a otros? Pero el ayuno como tal de quitar alimentos uno lo puede hacer de muchas maneras. Puede ser el ayuno, Daniel, quitemos todas las cosas sabrosas, no sé, los postres, lo más rico. O quitemos un poquito de proteína. Y eso desde el punto de vista del Señor, ¿cierto? Pero tiene que hacerse como con una, para mí todo esto tiene que hacerse como con orden. Entonces, ¿por qué hago el ayuno? ¿Qué es lo que quiero de este ayuno? Porque si usted va a ayunar para que el Señor le quite el peso, pues eso se llama dieta y entonces tiene otras connotaciones. Tendríamos que pensar en un ayuno que le agrade a Dios. Entonces, tratemos mejor a la gente, evitemos peleas. Hay personas que pelean por unas bobadas que uno dice, ay, Dios mío, a ver qué está pasando aquí. Tratemos de ser mejores con los demás. Pero si quiere hacer un ayuno, también es muy buena cosa para su cuerpo. Porque ya está estudiado que el ayuno ayuda a sacar toxinas de nuestro cuerpo. Bien dirigido. Y no me atrevo a decir para todos, sino que usted tiene que consultar con su médico. Porque si usted tiene un problema de diabetes o tiene un problema severo de tiroides, tiene que hablar con su médico cómo puede hacer ese ayuno que usted quiera hacer. Excelente. Aquí dice doña Betsy de Colombia. Pastor Orlando dice, ¿qué es la intercesión? ¿Cómo se la podría definir usted, intercesión? Sí, en un término básico, interceder es ponerse en lugar de otro. Para orar, porque me voy a referir específicamente a la oración, que me imagino que es el contexto aquí. Es tomar la carga de alguien, la petición de alguien, el deseo de alguien, la necesidad de alguien y traerla a beneficio y en favor de esa persona delante de Dios. Yo siempre recomiendo que en este sentido debe haber acuerdo. La otra persona también tiene que estar haciendo su parte en lo que pueda, lo que pueda hacer para ser parte de este acuerdo. Entonces, interceder es orar en favor de algo, de alguien, de una petición o una situación delante del Señor, para que el Señor también escuche esa oración y actúe y se manifieste y resuelva, o dé el milagro, o sane, o limpio, o salve al objeto que es parte de esa oración. Creo que esa es una definición simple. Sí, y le recomiendo ver la plataforma Enlace Plus, los programas de Guardianes del Muro. Hay una serie muy buena acerca, hablando de intercesión, intercesión profética, y muchas cosas que también le pueden ayudar en ese tema. Si no tiene la plataforma, tiene que descargarla en este momento. Eso es un nivel de intercesión, nada más, el de nosotros, los salarios humanos intercediendo por otros, como Moisés, Abraham, Hedra, Neemías, Samuel. Pero hay otro nivel de intercesión que es del Espíritu Santo y Cristo, que la Biblia también lo enseña en Romanos 8, que el Espíritu intercede por nosotros y que Cristo intercede por nosotros también. Entonces, nada más era eso, que hay dos niveles de intercesión que hay que distinguir. Claramente, sin embargo, cuando lo que habla aquí del Espíritu intercede por nosotros, lo siento, Juan Carlos, por ahí se está hablando de hablar en lenguas. No, no estoy en contra de que se hable en lenguas, ni a favor tampoco, pero es una posibilidad, sí, no tengo ningún problema. Pero yo creo que sí es importante resaltar el valor de la intercesión. Imagínense en países como el nuestro, como el mío, pues, que necesitamos tanto que Dios intervenga, pues es importante que las iglesias se paren en intercesión por la nación, que nos paremos para interceder, para que Dios meta su mano y salgamos adelante. Bueno, en muchas cosas, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que el valor de la intercesión es importante y hay que recalcarlo a las personas cercanas a nosotros que no lo conocen. Hay que pedir por ellas. En este momento seguramente no están en capacidad de pedir porque puede que estén en pecado, entonces no quieren ni saber de Dios. Pero nosotros sí podemos interceder por ellas. Creo que es importante ante un mundo que se abre, que dicen que va a venir con tantas cosas, con tanta falta de comida o con tanta depresión, como lo que están diciendo los estudiosos en este momento, pues hay que interceder. Perdón, hay que interceder. Yo sí creo bien importante. Claro, excelente. Hola, hola. ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida. ¡Gracias!